Nicolás Maduro se burla de todo el mundo. Primero ha maltratado como le ha dado la gana a sus paisanos, a los venezolanos. Ahora logra que Estados Unidos libere al ESAB, que es su alfil, en el cartel y telosobles y todos los carteles con los que Maduro hace negocios. Uno diría, ¿será que Estados Unidos fue ingenuo, fue inocente al hacer esa negociación? Y quizá no. Quizá Estados Unidos lo que quería era rescatar a sus conciudadanos que por delitos no conocidos estaban en Estados Unidos, a cambio de este señor que es un encarte en la política internacional. Pero lo que queda claro es que ahora, inhabitando a María Corina Machado, lo que hace Maduro es decirle al bombero que legaliza la no-democracia en Venezuela, que él tiene todos los poderes, que jamás va a aceptar unas elecciones limpias y que todo adversario, que haya posibilidad de lo que va a hacer también. Maduro se burla hasta de sus propios colectiperos a quienes condenan cuando no están de acuerdo con él. Bueno, y detrás, obviamente, en genio perdicioso de su dupla en los negocios internacionales que ustedes ya saben que es. Maduro a alguien más.